¡Suscríbete! 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 Me demostró que te sigo mamá, esta es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo mamá, esta es mi suerte Ha pasado los años, te sigo esperando Y con la puerta vendré bien Ha pasado los años, te sigo esperando Y con la puerta va a cerrar La puerteta, puerteta, puerteta De la paraguida más alegre de la noche Eso A participar acá Y para mis amigos que están brindando el mes Con la espalda se haría Eso Manita se haría Eso Y no da paz Las chelas se haría Las chelas se haría Cantamos Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo mamá, esta es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo mamá, esta es mi suerte Ha pasado los años, te sigo esperando Y con la puerta entreabierta Ha pasado los años, te sigo esperando Y con la puerta va a cerrar Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Y las chelas se haría Eso Las chelas se haría Eso Y la chelas arriba Eso Sentimiento original En la clave Tres Puedo ver el tren para ti Y tu triste mirar Esconde aquí ya en lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un cielo y yo Volveré ¿Cómo qué difícil es Vivir sin tu amor? Sentimiento Y sabor La clave Tres Escucha Aún puedo ver el tren para ti Y tu triste mirar Esconde aquí ya en lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un año no es un siglo y yo Volveré ¿Qué difícil es Vivir sin tu amor? No es un año no es un año no es un siglo y yo Sino no es un año no es un siglo y yo Y seguimos con el rumbo, cumbia ¡Claro que buena! ¡Ay, mi corazón! ¡Tiene que sonar así! ¡Clararina, gente de Chihuahua! Este corazón es un don Este corazón es el amor Todo lo que hacía era vacilón No te imaginé que ibas a quejar Cuando tú dices que pierdo la razón Y cuando tú bailas lo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo no pensé que lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas que me ilusiones Oh, es amor He sentido amor Por primera vez Y nunca imaginé Quiero ser de ti Y poco a poco yo Que me ilusiones Que me ilusiones Que me ilusiones Que me ilusiones Y nunca imaginé Pero que buena Pero que buena Pero que buena Pero que buena Y nunca imaginé Y nunca imaginé Y nunca imaginé Por favor Y nunca imaginé 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 La cumbia, la cumbia totalmente en vivo Y hacemos extensiva la invitación nuevamente